Cristo Báñez no murió de cáncer sino de esta terrible enfermedad. Cristo Báñez era uno de los diseñadores más mediáticos del momento porque acababa de participar en un programa de Mediaset. Era jurado de Quiero Ser, un concurso que buscaba a jóvenes promesas en el mundo de la moda. Cristo llevaba una vida bastante discreta, pero era una estrella y estaba muy bien relacionado. El cuerpo de Cristo Báñez ha sido encontrado sin vida en su domicilio de Sevilla y hay muchas teorías encima de la mesa. El medio El Nacional asegura que ha fallecido, en extrañas circunstancias, y lo cierto es que hay bastantes interrogantes. La familia todavía no se ha pronunciado. Nadie ha emitido un comunicado aclarando la situación. Cristo tenía 41 años y solamente está confirmado que la causa de la muerte ha sido repentina. Un familiar le ha encontrado en su casa cuando ha ido a visitarle, no esperaba encontrarle así. Todo ha sucedido de repente y la noticia ha generado una gran conmoción en España. El artista era muy querido por muchos rostros conocidos, entre los que se encuentran Eva González y María José Suárez. Todos lloran su pérdida, los amantes del mundo de la moda se han vestido de luto para despedir a una gran estrella. Era un rostro fijo en Simov, una pasarela de moda flamenca en la que consolidó su carrera como diseñador. Cristo, según publican en Telecinco, era bastante familiar, por eso a los suyos les extrañó que llevara tanto tiempo sin aparecer. Alguien cercano fue a visitarle a su casa pensando que estaba enfadado y se encontró con la desagradable noticia. Todavía no se han confirmado datos exactos, solo que la muerte ha sido repentina. Medios como El Nacional han asegurado que Báñez no tenía ninguna enfermedad, por eso todo es tan extraño. Es posible que su familia emita un comunicado para aclarar la situación, pero mientras hay que esperar. Medios como El Nacional han asegurado que Báñez no tenía ninguna enfermedad. El Nacional han asegurado que Báñez no tenía ninguna enfermedad. Gracias por ver el video.